¿Dónde la tradición sigue siendo lo que era? La historia de las empresas a Montesino comenzó en los años 30 del siglo pasado. La Taberna Don Roberto, en el pueblo de Jimonde, a pocos kilómetros de la ciudad de Braganza, inició una tradición familiar basada en el comercio de charcutería en la restauración. Una tradición basada en la experiencia de generaciones, donde los sabores y los conocimientos se mantienen inalterables a lo largo del tiempo. Y fueron estas costumbres del pasado, a través de la persistencia del trabajo de Don Roberto y de la experiencia acumulada durante años de su abuela Beatriz, las que constituyeron la base del éxito de las empresas del Grupo a Montesino. Empresas que trabajan en la restauración, en la producción, preparación y comercio de charcutería y, más recientemente, su área de actividad se ha extendido al turismo de naturaleza. El restaurante típico Don Roberto está ubicado a la entrada del pueblo de Jimonde en el Parque de Montesino, donde la naturaleza se transforma en las cuatro estaciones y donde la confluencia de tres ríos dota este sitio de una rara belleza. El restaurante, instalado en una casa típica de trazos montes, tiene cuatro comedores distintos. La típica taberna, donde se puede disfrutar de tapas y raciones, siempre basadas en productos tradicionales, dos comedores y una tienda de productos regionales. Aquí, los menús son variados, pero los embotidos y la charcutería de trazos montes tienen un lugar destacado en la oferta del restaurante. Todo ello está ornamentado con herramientas ligadas a la tradición de la vida cotidiana de la región. Todos estos atributos hacen del restaurante típico Don Roberto una de las casas de excelencia y referencia en la región de Trazos Montes. La finca Quinta de Escobas es realmente una excepción. Aquí, se destaca la armonía con la naturaleza, en el lugar de refinamiento y bienestar. El rigor y la dedicación puestos en la preparación de varios tipos de eventos, desde bodas, conferencias o congresos, entre otros, hacen de la finca Quinta de Escobas un lugar único, con una belleza que encanta y donde se perpetúan momentos. La Quinta tiene también dos casas adozadas de agroturismo, la Casa do Forno y la Casa do Lleiro, dos sitios con alto confort y comodidad. En alojamiento, el Grupo Amoteseño dispone de seis casas, con un total de 22 habitaciones, equipadas con aire acondicionado, TV vía satélite, baño privado y internet. La Casa do Lleiro, Aquí, en plena naturaleza, tiene también la oportunidad de disfrutar de varios deportes al aire libre. Senderismo, bicicleta de montaña, piraguismo, 4x4 y paseos a caballo, pesca y campo de tiro, etc. El Grupo se completa con la Bísaro, salchicharía tradicional. La Unidad, situada en el pueblo de Gemonde, bebe en la tradición los verdaderos menús del mejor sabor tradicional de los embutidos detrás de sus montes. Aquí, el pasado se alió al presente con respuestas innovadoras, que respetan plenamente los valores y los saberes familiares. La Unidad transforma y produce los principales embutidos, desde la famosa allera, el botelo, el salpicón y la choriza de carne. La carne principal para la elaboración de esta charcutería de excelencia proviene de cerdos bízaros. La empresa tiene en este ámbito una creación de estos animales al aire libre, en condiciones óptimas para desarrollar la mejor carne, con características muy propias de esta raza. Todos los embutidos están certificados y la marca Bísaro está actualmente distribuida y comercializada en las principales zonas del país reconocida en todo el mundo.